La NASA ha estado monitoreando las actividades extraterrestres en Phobos y censuró los datos de la misión espacial Maven. Doctor Esquizo Los fanáticos de los ovnis y los alienígenas plantean la hipótesis de que Phobos podría ser un cuerpo vacío y artificial. Y por extensión, creen que el monolito también podría ser de origen alienígena. Sus hipótesis se basan principalmente en los cálculos de un científico ruso, el doctor Losef Smulovits, quien teorizó que los movimientos de Phobos no eran consistentes con lo que se esperaba de un cuerpo celeste de su forma y tamaño. En 1960, el doctor Fred Singer, asesor científico del presidente Eisenhower, parecía querer apoyar una teoría sobre Phobos, la misteriosa luna de Marte. De hecho, a través de un artículo publicado en la revista de la Astronáutica, declaró que Phobos fue aceptado para ser un cuerpo celeste, cuando en realidad podría ser un satélite artificial. Puede manejarse a sí mismo en marcha hace mucho tiempo por una raza alienígena avanzada. Esto declaró el doctor Fred Singer. Phobos es una luna vacía dentro de ella, ya que no es un objeto celeste sólido, como muchos científicos creían en el pasado. De hecho, de acuerdo con una investigación llevada a cabo por la Agencia Espacial Europea, el interior de Phobos se caracteriza por grandes cavernas geométricamente estructuradas por paredes y cavidades en ángulos rectos que pueden ser detectadas por el retorno de los ecos a través de los reflejos internos de Marsella. En otras palabras, la luna de Phobos no es el satélite típico que debe orbitar naturalmente alrededor de su planeta. Es un hecho que el origen de Phobos sigue siendo todo un misterio. También porque muchos creen que este pequeño satélite marciano podría haber sido orbitado intencionalmente por alguien en un pasado muy lejano. Phobos se ha mantenido envuelto en el misterio desde su descubrimiento en 1877 y aún hoy todavía no estamos seguros de que está hecho este extraño tipo de luna. En el sistema solar, Phobos es la luna más cercana a su planeta en su órbita alrededor de Marte, a una distancia de solo 6.000 kilómetros. Un hecho que ha levantado muchas dudas entre los científicos que cuestionan su verdadero origen y propósito. En diciembre de 2015, la misión de atmósfera de Marte de la NASA implementó varios enfoques cerca de Phobos. Entre los datos devueltos a la Tierra hay algunas imágenes espectrales de Phobos fotografiadas en la ultravioleta, explicó el portavoz de la NASA, pero nunca se ha investigado nada sobre este satélite. Las imágenes recibidas por Maven en el centro de control de la NASA fueron para ayudar a resolver el misterio de Phobos, especialmente sobre cómo se formó y lo que representa. La misión Maven tenía la intención de evaluar mejor la composición de este enigmático objeto, pero la misión estaba a punto de tomar un mal rumbo. Desafortunadamente, la sonda que se dirigía hacia Marte tuvo que hacer un viaje de patrulla alrededor de Phobos, pero inesperadamente surgieron problemas. La nave espacial Maven estaba a punto de estrellarse contra Phobos y la NASA tuvo que encender los motores retrochadores y cambiar el rumbo. La sonda, sin embargo, ha logrado hacer un poco de alivio fotográfico del enigmático satélite. Según la NASA, la comparación entre las imágenes y los espectros ultravioleta de la superficie de Phobos, junto con los datos obtenidos de los asteroides y meteoritos, deben permitir a los científicos comprender si la Luna es en realidad un asteroide capturado por la gravedad del planeta o si su función tuvo lugar gradualmente alrededor de la órbita del planeta rojo. Desafortunadamente, la agencia espacial estadounidense aún no ha publicado ningún estudio de Phobos, seguramente porque no quieran hacerlo público. Es interesante observar unas misteriosas imágenes, un monolito de Phobos. La superficie de Phobos está salpicada de una multitud de cráteres, algunos de los cuales están alineados longitudinalmente formando así enlaces cruzados paralelos entre ellos, como si hubiesen sido puestos a posta, por no mencionar otras estructuras bastante extrañas, incluido el famoso monolito que aparece en pantalla, que aparece verticalmente y parece proyectar su propia sombra sobre su superficie. Muchas cosas no cuadran en Phobos, la NASA esconde algo bastante grande. Tal vez un particular, además de restos de moléculas orgánicas, seguramente sepan que hay algo más en ese satélite, aparte de solo partículas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos.